Muy buenas a todos, estamos en otro episodio de Overwatch, hoy va a ser distinto, hoy se me ocurrió hacer otra cosa distinta, no sé cuántas veces acabo de decir distinta, que es juntado 5 cajas, tengo 5 cajas para abrir, vamos a abrirla, vamos a ver que sale, porque me ha gustado mucho, pero muchísimo juntar esas 5 cajas, y de paso, ahí estamos viendo, igualmente a la skin que tengo de la Widowmaker, que me encanta esa skin, es una skin épica y la logré conseguir, y me encanta, vamos a ver, vamos a cajas, tenemos 5 cajas, les ruego, que deseen, que, digan, que denme de skins épicas, o cosas útiles, por favor, no iconos, no iconos, no me den iconos, vamos a abrir la disposición de un caja, dale, 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 dale. Bueno, no está mal D.Va, mandarina, ok, bueno, es una recolor, bueno, de D.Va, bueno, es una recolor naranjita en cambio de rosada No está pega, me gusta, me gusta, bien, después un spray para todos los héroes, ah, bueno, de las aventuras de Vivis 50 monedas, bueno, podrían haber sido 200 o 100, bueno, 50 no está bien Bueno, un voice pack para Reinhardt, Reinhardt lo uso muchísimo, así que, bueno, digamos que sacamos una recolor y un voice pack Vamos a equiparlo, bien Tan mal nos fue para ser la primera caja Vamos a ver A ver, a ver, a ver Vamos, 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 dale, dale, épico, 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 épico Uuuu, pues, bueno, acá los presento a Capu Se acaba de vivir, no me vengas a robar el protagonismo, maldito perro Dile hola, dile hola a todos No me vengas a quitar el protagonismo, maldito perro A ver, un spray para... para Senjapa, está bueno Bueno, hay mejores, pero está bien, esto compra Otro pinche spray que encima lo tengo duplicado, o sea, me dan 5 coin 5 Un skin, Diabla, uuuu, esa parece épica Uuuu, no está nada mal Para Mercy Está bueno, está bueno, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Bien, 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 bien Vamos a equipársela Bien, algo bueno Y un spray para Will... Willstone Bueno, no me equipa Bueno, no estuvo tan mal Bueno, al menos vamos sacando una posible épica No sé si es épica, pero... Al menos, se ve cool Vamos Siguiente caja, siguiente caja Uuuu, dale, 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 dale Pucha, más spray, malditos spray Ay Un spray para Hanson ¡No! Bueno, gente Acabo de manquearlo Así que está grabado Dale, dale por eso Le pido un gran like Bueno, lo que único que sacamos fue Tres spray Y una recolor Para Bastion Bueno No está mal Podría tener una recolor Bueno Para cambiarlo Cuando la borra de la verdecita O de la plantita Vamos Segunda caja Quedan dos cajas Quedan dos cajas Vamos Vamos Épico, 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 épico Me están trolleando ¿Por qué me persigue la vez tras? Pos de victoria Para Thorhorn No sé cómo se dice el enano este Thor Norn Thornor Lo vamos a llamar Thor Thor Bien Bueno, una pose Tampoco gran cosa Entra a mi salón Le dijo la araña A la mosca Ok Un voice pack Para la Widowmaker Que también la uso bastante Bueno Monedas 150 coin Bien, vamos 150 coin No está nada mal 150 coin Un spray para el enano Mmm Qué lindo Bueno Última caja Última caja Última caja Crucen los dedos Crucen los dedos, gente Última caja Última caja Vamos Dale Algo épico, 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 épico Creo que no Posición para Zarya Bueno Pose de victoria Bueno ¿Qué más? Keep pack No está mal Me gusta el spray este de Hanzo Está lindo Está bueno Está bueno Creo que lo voy a poner Esto Uh Animación Una animación Es algo Si esto es épico Copado Tengo una animación para Farra Copadísimo Algo que Bueno Me ahorra Creo que 250 coin Creo que es A ver Si salen Pero bueno Sacamos dos skins No Una skin épica Y una animación épica Está bien Y un spray para Lucio ¿Cuál tengo yo? Me gusta más la que tengo yo Así que bueno Así que bueno, gente Vamos a ver la recolor de Vamos a ver todo lo que gané Vamos por Bastion Bastion Diseño Holi Bien Me gusta Me gusta Está bonita Está bonita Está bonita Una recolor Así Negrita Con su pajarito Todo bonito Yo uso normalmente Esta verde Que me gusta mucho Que era bonita También tengo esta Que es una épica Que por haberlo comprado A juego Que sí Como todos lo tenemos Así que No la uso Porque todos la tienen Así que Para qué chiste Tiene usar algo Que tienen todo Así que Yo uso esta recolor Que me gusta más Que esta guayita Después Quema Genji Y con Genji Gagamos como Muchos spray Oh Está bueno Está bueno Está bueno el spray Me gusta Me gusta Pero yo pongo Yo tengo este Así que Me gusta Capa que lo empiezo A cambiar Después Tracer Spray Eh Un spray Bueno Me gusta más El piu 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 Pero bueno Y nada más nuevo Más que las skins Vamos a ver La de Mercy Mercy Esta Diseño Diabla Ah Sí Es épica Es naranjita Es una skin Épica Uh Nos sacamos Una skin Épica Gente Es una skin Épica Uh Esta de Valkyria Se parece a Freya Está impresionante Me hubiese gustado Sacar esta De Valkyria Impresionante Pero de Diablita No está mal Una skin Épica Mil coin Me acabo de robar Mil coin Me acabo de robar Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este Abriendo cajas Trataré de juntar más Porque se me ocurrió Ahora recién Y en total Debo haber conseguido 25 cajas Y si no se hubiese ocurrido Antes Lo hubiese grabado Pero bueno Acá la dejo con la Widowmaker Que Me encanta esa skin Esa es la skin Que más me gusta También es épica La salió en una caja Así que Tengo Dos skins épicas Así que bueno gente Espero que les haya gustado Darle like Subiós Compártalo Y nos vemos en el próximo En el próximo video De Overwatch Chau Chau